¿Qué es Jim Carrey? Porque no voy a estar al 100% de acuerdo con muchas cosas, pero no por eso voy a dejar de amarla, obvio. Pero en esta parte sí difiero porque no fueron solo palabras. Fue una burla que se puede tornar en algo más grande como el... ya saben qué, porque no puedo pronunciar la palabra. Y aparte de todo creo que estas burlas, aunque sean inocentes, deben parar. Porque no sabemos lo que puede causar en una persona, no sabemos el daño que puede causar una palabra, aunque sea una palabra que tú veas como simple. Quizá la otra persona sí lo tome como algo que lo marque o lo destruya. No todas las personas somos emocionalmente fuertes. Por lo tanto en esta parte no estoy de acuerdo con él. Continúa diciendo que Will debe tener algo dentro de él que no ha resuelto y espero que le vaya bien, le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de Will Smith, Hollywood ya no es el cool club al que todos quieren pertenecer. Aquí sí estoy de acuerdo porque de seguro él tenía algo dentro de él que ocasionó que las palabras de Chris Rock fueran un detonante para que él se levantara de su asiento y lo fuera a golpear. Abusos que vienen desde atrás, cosas no resueltas, eso es cierto. Y esto nos pasa a cualquier persona. Por más equilibrada que estés en algún momento, siempre va a haber alguien, algo, alguna palabra, alguna situación que detone algo en ti. Pero si esto pasa es porque esa cuestión, esa situación, esa persona, esa palabra no la tienes resuelta dentro de ti. Entonces no quiere decir que sea responsabilidad de la otra persona, sino responsabilidad tuya. Responsabilidad de sanar esa parte, esa palabra, esa experiencia. Y bueno, ahora nos vamos con temas más delicados que es la industria de Hollywood, la industria de las películas, la industria de las celebridades. Que obviamente permiten este tipo de cosas para que haya contenido. Pero lo que es interesante es ver estas cosas que pasan y no dejarlas de comentar. Porque a mí en lo personal me ayudan mucho a ver qué cosas puedo cambiar en mí. Porque todo es un reflejo de mí misma. Por lo tanto, también no nos escandalicemos por las cosas que pasan en la televisión o con los famosos, etc. Porque es un reflejo de nosotros mismos. Cuando esto no ocurra allá afuera es porque nosotros mismos, cada uno de nosotros está resolviendo esas situaciones. Con sentido común, responsabilidad y honestidad con uno mismo para que se acaben. Como ya había compartido en otro videíto aquí en TikTok, si estas cosas siguen pasando en el mundo es porque dentro de nosotros mismos individualmente no hemos resuelto esas situaciones. Por lo tanto, si te escandalizas porque haya violencia allá afuera, porque haya abusos, porque haya hipocresía, porque haya envidia, porque haya guerras. Eso pasa dentro de ti. Cuando no pase, la realidad te lo va a decir. La realidad misma te va a decir ya no eres así, ya no vibras en esa frecuencia. ¿Es por eso que te alejas de personas o las personas se alejan de ti o es por eso que no te gusta juntarte con otras personas o ya no quieres seguir los mismos comportamientos o ya no quieres pasar por las mismas experiencias? Porque ya has aprendido y ya estás vibrando en otra frecuencia y bueno, digamos no vibrando en otra frecuencia, pero ya estás en otro nivel de haber aprendido esa situación y no quieres seguir participando en esta deshonestidad en la que tú participabas. Y lo más interesante que a mí me encanta es que la vida misma te va a poner personas, situaciones, cosas para demostrarte que que has cambiado o que no has cambiado. Entonces creo que quejarte porque te vaya mal o porque te sigues topando con la misma clase de personas o porque sigues teniendo las mismas experiencias no te va a llevar a ningún lado. Porque debes de tener una introspección y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo para atraer esas mismas cosas? Y no se trata de la ley de la atracción, olvídense de la ley de la atracción que luego hablaremos del asunto. Pero sí, el punto ya para resumir, no debemos escandalizarnos de estas cosas porque todos participamos en esos mismos comportamientos. Todos hemos sido Will Smith, todos hemos sido Chris Rock, todos hemos sido Jade en algún momento, entonces no juzguemos. Hay que usar esto que pasa en la realidad física para hacer introspección y sobre todo dejar de ponernos en pedestales, ¿no? Porque no somos ejemplo de nada, pero a la vez somos ejemplo de muchas cosas. Y sé, todavía tengo esperanza que podemos unirnos todos juntos y ver el poder que tenemos para unirnos, para unirnos y levantarnos en igualdad y luchar por un mundo mejor. Crear un cielo aquí en la tierra y que esas situaciones que pasan ahora en el mundo no sigan pasando más. Y que no esperemos a que nos vayamos o que no esperemos a que cambie algo o que haya, o que venga alguien a cambiarlo, sino que seamos cada uno de nosotros quienes cambiemos la situación. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Suscríbete a mi canalcito y nos vemos al rato, como siempre digo, nos vemos al ratito.